Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Daniela, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias, Freddy. Un saludo especial a todos nuestros televidentes. Los temas para el día de hoy. Primero, el 64% de los colombianos está de acuerdo con la detención del senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, según el último informe que acaba de entregar la empresa Datesco. Segundo, les daremos a conocer las declaraciones del exconsejal Bachir Miret sobre las excepciones que regirán este fin de semana en la ciudad de Cúcuta. Y tercero, ya está totalmente recuperado el representante a la Cámara, Jairo Cristo. Ayer viajó a la capital del país para hacerse presente mañana en la votación del nuevo defensor del pueblo. También les daremos a conocer las reacciones de los seguidores en las redes sociales por el pronunciamiento del alcalde Jairo Llanies en su intervención con el presidente Duque. Vamos entonces con el primer tema del día. Estos son los datos oficiales que entrega Datesco para la W sobre tres puntos importantes de la política del país. El primero, la favorabilidad del expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Primero, desfavorabilidad del 63% pasó a un 66% y su índice de favorabilidad bajó tres puntos del 32% bajó al 29% según estos datos. La imagen de Uribe nuevamente va a la baja luego de que los últimos datos de Datesco subiera en el último semestre. Pero también Datesco nos da otros datos importantes que quiero contárselos a ustedes. Sobre el tema de la detención del presidente, la encuesta tuvo una pregunta dedicada a la opinión que tuvieron los colombianos respecto a esa medida. Vean los datos. El 64% de los colombianos encuestados aseguraron estar de acuerdo con la orden de detención domiciliaria para el doctor Álvaro Uribe emitida por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y el 30% de los encuestados expresó estar en contra de dicha determinación. En esta misma línea se le preguntó a los encuestados frente a su opinión en relación con una posible constituyente. En este apartado la opinión fue mucho más cerrada. El 47% de las personas respondieron que están de acuerdo con dicha propuesta, mientras que el 43% está en desacuerdo. Lo que hace pensar que el país estaría dividido ante una convocatoria de este tipo para entrar a modificar la Carta Magna en el apartado de Justicia. Eso dice Datesco para la W. El exconcejal de la ciudad de Cúcuta, Bachir Mirep, se pronunció en las redes sociales sobre el último decreto de la alcaldía de Cúcuta, donde se formaliza toque de queda total para este fin de semana. Según el exconcejal, estas medidas destruyen el empleo formal. Estos son algunos de los apartes de su pronunciamiento. El alcalde Jairo Yáñez no ha construido una política de protección de empleo formal. Destruye la economía con toques de queda absolutos y no ha hecho inversiones en salud pública para afrontar la pandemia. El desempleo seguirá creciendo hasta ser el número uno a nivel nacional. Ni decir de las violaciones a los derechos fundamentales de las personas con las medidas de toque de queda absolutas como son el mínimo vital, la dignidad humana, la iniciativa privada y las libertades económicas. El municipio de Cúcuta no asume la ayuda alimentaria necesaria para la población vulnerable, como son los informales y los estratos 1 y 2 para sobrellevar estos toques de queda. Alcalde irresponsable con una ciudad a la deriva sin timone. Pues con las declaraciones del exconcejal Bachir Mirep, también han estado de acuerdos algunos ciudadanos y otros dirigentes políticos, donde afirman que la alcaldía de Cúcuta no ha llegado con soluciones alimentarias a los ciudadanos en medio de esta crisis. Un total de 21 exjefes de Estado y de gobierno de España y de otros países latinoamericanos manifestaron su solidaridad personal con el expresidente y senador Álvaro Uribe, cobijado con una medida de detención domiciliaria. Uribe está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia por ser presuntamente el determinador de una supuesta manipulación de testigos, en la cual también está implicado el abogado Diego Cadena, quien trabajó con el exmandatario. En la comunicación, los exjefes de Estado y de gobierno afirman que el proceso contra Uribe es a propósito de una controversia política con otro senador de Colombia, el cual sería el congresista por el polo Iván Cepeda. Para ellos, esta controversia ha sido judicializada. Los exgobernantes dicen que durante sus administraciones, entre 2002 y 2010, Uribe tuvo que enfrentar a las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las FARC y el ELN, practicantes de crímenes atroces y de lesa humanidad. No le fue nada bien al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, en la última consulta de opinión que realizamos el día de ayer en 90 segundos. La encuesta deja saber que el 77% de los consultados no está de acuerdo con la postura del alcalde cuando precisó en diálogo con el presidente Iván Duque que era más grave el cierre de una empresa que la muerte de un ciudadano. Los datos de esta medición de 90 segundos oficializan el rechazo que existe a esa posición debido a que los consultados consideran desacertadas las declaraciones del alcalde, dado que no se puede comparar la vida de un ciudadano a una empresa. Al ver las cifras, el 23% sí está de acuerdo con la postura del alcalde. Lo curioso de toda esta consulta es que luego de la intervención con el presidente Duque, donde dijo que prácticamente todo marchaba bien en la ciudad, ayer se registró una lamentable noticia por parte de la presidencia de la República, pues se afirman que los recortes para el tema de la salud ascienden a 800 millones de pesos, lo que deja ver que la intervención del alcalde pudo intervenir en esa decisión. El día de hoy tenemos una nueva consulta digital y es sobre un tema nacional que pretende reactivar el sector turismo en Colombia. Esa es la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que unifica dos días festivos en un solo fin de semana de puente? ¿Sí o no? Queremos que usted participe ya mismo, que nos deje saber su opinión a través de nuestro fanpage Magazine en la Mira. Noticia positiva en la política para dos dirigentes regionales que retornaron a sus labores administrativas. Hablo de dos dirigentes, del doctor Tonino Bota, que ya está totalmente recuperado y se reintegró a la gerencia del hospital universitario Erasmo Meos, luego de estar en el aislamiento preventivo. Ya está nuevamente en la gerencia del hospital. Y el segundo caso es el de representante a la Cámara, Jairo Cristo, quien también ya fue prácticamente dado de alta y está en la capital del país porque mañana, entre otras, se vota en la Cámara de Representantes la elección del nuevo defensor del pueblo. Ya totalmente recuperados, Tonino Bota y Jairo Cristo. Esperemos que, desde luego, todas las personas contagiadas y las que están afectadas en las UCI de nuestra región se recuperen prontamente. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!